Bueno, pues me acompaña Genia Velázquez, quien se abocó en las últimas semanas a realizar un amplio reportaje con opiniones de destacadas mujeres que se han dedicado a la visibilización de la violencia de género, tanto en nuestra sociedad como en nuestras instituciones públicas. Este reportaje lo puede usted leer el día de hoy ya en la página de Zona Franca y la constante es que la violencia contra las mujeres empieza en las propias instituciones que en su discurso dicen combatirla. Genia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, a raíz de estos casos que hemos venido dándole seguimiento, el llamado caso Cala, el caso del regidor del PRD, pues surge una reflexión de, nos preocupamos siempre por exigirle al gobierno, a la procuraduría, que se apliquen los protocolos, qué tal, pero vemos cuando pasa al interior de dos instituciones que tradicionalmente se, bueno, pues son de vanguardia, que están luchando por la igualdad y tal, en teoría, pasan estas cosas y que además se protege al agresor de distintas maneras. Pues esto motivó a que buscáramos a muchísimas personas, son 13 voces las que están en este reportaje, que analizan en qué situación está Guanajuato en el tema de los derechos humanos. Si te parece, podemos escuchar un audio de Ángeles Suárez, que es directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, digo, ¿qué le dije? Ángeles López. Ángeles López, sí. Vamos a escucharla, sí. Vamos a escucharla para que ella nos diga cómo ve en general la situación del Estado. Muy bien. Que no se tome en serio, ¿verdad? O sea, que son minimizadas las denuncias y que no se reconoce o se sigue manteniendo la posición de que son casos aislados, ¿no? O sea, el hostigamiento, la violencia, la discriminación es un problema social de que vivimos más de la mitad de la población. Y, pues, no hay estamentos exentos, ¿no? O sea, espacios universitarios, espacios empresariales están presentes en todos los casos. Pues se tiene que investigar y se tiene que investigar adecuadamente, en una forma exhaustiva, con participación de las víctimas, no criminalizando a las mujeres, partiendo de la base de que ninguna mujer se ha inventado una denuncia para pasar por un procedimiento en que nadie le va a creer, en fin. Y, bueno, en estas reflexiones que hacíamos, que hacían las académicas, una parte importante le toca a la sociedad, cómo la gente reacciona con la que decide denunciar. Con una víctima que decide denunciar. Que se da, uno pensaría, bueno, pues, entendería, a protegerla, lo que sea. Por lo menos así lo dice la teoría, ¿no? Exactamente, pero, pues, no… Hay incluso instancias de protección a víctimas que se han generado en los últimos años. Pero, ¿qué pasa? Pero a nivel social no sucede así, ¿no? Entonces, bueno, Giovanna Raucha, que es regidora del Ayuntamiento de Guanajuato, ella decía que era una parte que le preocupaba mucho el rechazo que hace la sociedad de estas víctimas. Vamos a escucharla. He estado dándole mucho seguimiento a los comentarios en redes sociales, en blogs, de medios de comunicación. Vivieron con mucha preocupación que no ha cambiado el comportamiento social colectivo, de culpabilizar a priori a ellas, las que descalifican el dicho, se atreven a tener una extraña solidaridad con el señalado. Entonces, eso me da a mí un testimonio de que tenemos mucho trabajo que hacer con sociedad, ¿no? Y, bueno, nuestras… las víctimas con las que hemos platicado, bueno, todas coinciden en que se enfrentan a, primero, a quien sí le cree que sufrió la agresión y que la desalientan, o que le dicen, a ver, ¿para qué te metes eso? Es muy largo el procedimiento, es tortuoso, ya déjalo pasar. Y por otro lado… Lo que alienta la impunidad. Así es. Y por otro lado están estas voces que dicen, claro, algo quiere, seguro le gustaba el fulano y no le hizo caso, hay una intención oscura ahí para denunciar, porque pues qué raro, ¿no? Un cambio de roles, el victimario aparece como víctima y la víctima como una potencial… Así es, ¿no? Entonces, bueno, decía Verónica Cruz que esa es la parte más complicada, ¿no? De convencer a las mujeres que ya asumen, o sea, cuando dicen, voy a denunciar, ya como en la parte de los… de las cosas a las que se van a enfrentar, pues son a estos dichos de la gente. Por otra parte, Abril Saldaña, que es catedrática de la Universidad de Guanajuato, ella dice, bueno, el problema es muy complejo y nos corresponde a muchas instancias. Vamos a escucharla para ver qué nos dice. Que el tema del género del Estado no es un tema que se vaya a resolver solamente a partir del Estado, a partir de la administración. O sea, la discriminación institucionalizada, ¿no?, ya sea por género o por otras jerarquías sociales, justamente es institucionalizada porque es omnipresente, ¿no?, a varias instituciones, entre ellas la familia, el Estado, la escuela, la religión, ¿no?, la iglesia. Entonces, es a partir de todo esto que se puede pensar en un cambio. Bueno, ella dice, bueno, que le toca a las escuelas, a las universidades, al Estado, por supuesto, a la familia, las iglesias, a los medios de comunicación, nos dice, tenemos que reflexionar cada quien, desde la parte que nos toca, que estamos incumpliendo para lograr la equidad, porque sólo así, no importa todas las leyes que se promulguen, si no asumimos nuestra parte, la inequidad seguirá sucediendo en la sociedad, ¿no? Y bueno, finalmente, una de las partes más importantes que encontré yo hablando con las víctimas es que ninguna de ellas creía antes de que le sucediera la agresión que había inequidad o que se viviera la violencia. No, no lo tenían consciente. No, no, a lo mejor sí, bueno, hay desigualdad un poco, pero no tan fuerte. Y las dos coinciden que a partir de esto, bueno, cambió su visión y que tienen un compromiso por que a ninguna mujer les vuelva a pasar. Verónica Cruz, del Centro Las Libres, ella nos dice, es recurrente en todas las víctimas que pasa este cambio de actitud. Vamos a escucharla. Lo que más me gusta del acompañamiento con ellas es que en general, y eso creo que se va quedando en el imaginario, y es lo que nos va haciendo más fuertes para luchar contra toda esta estructura inequitativa, violenta, discriminatoria contra las mujeres, que la mayoría de las mujeres dice, porque esto que me pasó a mí no le puede volver a pasar a otra mujer. Y eso me parece el poder y la razón más grande para seguir luchando contra quien sea. Pero qué complicado que haya que darse cuenta y empoderarse hasta que pasa una cosa y se desvíctima y no preventivamente. Sí, 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 y que bueno, que fuera algo, por eso es el trabajo social que se tiene que hacer. También, bueno, en el reportaje hablamos un poco de la violencia política que viven las legisladoras con las que yo conversé. Las mujeres que participan en política en este momento son legisladoras, pero pueden haber ocupado otros cargos o aspiran a otros cargos. Y que bueno, se enfrentan a cosas… Fue muy sonado el caso de Josefina Vázquez Mota, que decían que la dejó el partido un poco sola, que no le daba recurso, que la abandonó en la campaña. 2012, sí. Para la presidencia. Y bueno, ellas hablan de su experiencia, de que sí, que les dan los distritos más difíciles de ganar. Los que están perdidos. Sí, pero son muchos los tipos de violencia que, bueno, intentamos reflexionar en este reportaje. Ahí vienen opiniones de la diputada preista Yulma Rocha, la diputada ecologista local Beatriz Manrique, diputada federal panista Mayra Enríquez Van der Kamp, también en el propio caso de Giovanna Rocha, que siendo activista es regidora en el Ayuntamiento de Guanajuato por el PRI. Sí, y de otros académicos también. Pues lo invitamos a que lo lean sobre todo, es un amplio trabajo, una amplia entrega este reportaje, donde tocadas por partes todos los temas, podemos escuchar las voces de todas estas mujeres que de una u otra manera están dando, haciendo frente a la discriminación y la violación de derechos humanos de la mitad de la población, que son las mujeres. Esto lo quisimos hacer hoy, 7 de marzo, un día antes de que se celebre oficialmente el 8 de marzo el… ¿cómo le llaman oficialmente? Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer, porque ya nos plantearon algunos grupos de activistas en Guanajuato que hay muy poco que celebrar este 8 de marzo. Por cierto, el gobernador Márquez tampoco celebrará el 8 de marzo. Pero no por las mismas razones, sino porque tiene una agenda muy apretada con este asunto de sus informes regionales. Sus post-informes de gobierno. Y la inauguración de Zapica decidieron mover la fecha, hoy será la conmemoración por parte del gobierno del Estado, que a mí me parece pues otra señal, ¿no?, muy significativa de que los derechos de las mujeres… Hasta simbólicamente se pueden mover de aquí para allá. Sí. Bueno, y dentro del tema vamos a hacer un enlace telefónico con mi compañera, con nuestra compañera Bania de la Cruz, que cubre aquí la Presidencia Municipal de León, porque en otra muestra de cómo en el discurso se dicen cosas que en la práctica no se reflejan, la Policía de León, que por cierto ha enfrentado varios casos en estos días donde ellos mismos han sido violentadores de mujeres, la propia policía que estaría para cuidarlas, pues ha decidido retirar los protocolos, la capacitación en protocolos sobre violencia de género. Bania, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Hernando? Muy buenas tardes. Así es como bien comentan, pues estos protocolos para el respeto a las mujeres, sobre todo a las mujeres víctimas de violencia, pues no se han reactivado por parte de la Secretaría de Seguridad, a pesar de que exactamente hoy, hace un año, pues se llevó a cabo el lanzamiento de este protocolo de género en el que trabajó el Instituto de la Mujer, bajo las consultas que se hicieron a expertas en el tema, y por supuesto con la misma experiencia y estadística del Instituto de la Mujer. La directora de esta área, Graciela Nieto, señaló que a pesar de que se ha hecho una propuesta reiterada a la Secretaría de Seguridad por reactivar estos protocolos y estas capacitaciones que se llevaban a cabo para los policías y sobre todo para los cadetes que aún estaban estudiando en la Academia de Seguridad, en la Academia Metropolitana de Seguridad, bueno, pues no se han reactivado y posiblemente sea en abril, pero no hay nada dicho y no pareciera haber ninguna urgencia de que se traten estos temas en la Corporación de Policía y en general en el área de seguridad. Las razones, Bania, son presupuestales, ¿hay alguna causa por la que esto se haya suspendido? No, no hay nada de causas, me parece, ellos trabajan por ciclos. Estos cursos o estos talleres que estaba dando el Instituto de la Mujer eran por periodo, y bueno, eran como cíclicos, no terminaba un ciclo y se esperaba que iniciara el siguiente. Al término de la anterior administración, bueno, pues incluye el ciclo de ese grupo de policías que estaba siendo capacitado y no se reactivaron más en la actual administración. En los ciclos o las prácticas que ya llevaba el Instituto de la Mujer, pues se había capacitado a poco más de mil policías, sin embargo, algunos de ellos ya no están en la corporación y, bueno, pues a las nuevas generaciones no se les está capacitando en estos temas. Es por eso que el Instituto había urgido a la Secretaría de Seguridad que se reactivaran estos protocolos, pero pues no ha habido respuesta aunado a que la situación que se presentó el mes pasado sobre el presunto abuso sexual y violencia sexual contra dos menores de 12 y 14 años, pues tampoco fueron un foco rojo para que la Secretaría de Seguridad incluyera al Instituto de la Mujer y se reactivaran estas capacitaciones. Entonces, a decir de la directora Graciela Nieto, bueno, pues lo que habían encontrado durante estos talleres y estas capacitaciones que se impartieron anteriormente era que incluso policías con más de 30 años de servicio desconocían los protocolos de género y pues solían victimizar a la mujer que ya era violentada. ¿A qué me refiero con victimizar? A que todavía llegaba el policía y dado su desconocimiento de cómo tratar a la mujer, pues se naturalizaba... A la víctima en este caso, ¿no? ¿Perdón? A las víctimas además. Exactamente. Se naturalizaba que fueran víctimas de violencia, sobre todo caminando. También se atendió el reporte de las mujeres violentadas y, bueno, pues buscaban mediar entre el marido y la señora en lugar de motivarla a que pusiera la denuncia y separarse de esa persona o bien simplemente atenderse, ¿no? Por la situación que estaba viviendo de violencia intrafamiliar. Todo esto se trató en esos talleres y te repito, con policías que ya tenían más de 30 años y que incluso sabemos que ellos mismos, muchos de estos policías, pues practicaban este tipo de actividades o de violencia en sus propios hogares. Entonces, lo que dice el Instituto de las Mujeres es que se encontraron con cada uno de esos muy fuertes de confrontación para hacerles entender a estos policías, sobre todo varones en su mayoría, que pues no era normal ni era natural que se violentara, se estobajara, se minimizara o se nulificara a la mujer y era un proceso constante que se estaba llevando y que ya empezaba a tener resultados, sobre todo porque los policías, hace un año que se lanzó este protocolo, pues debían de llevar consigo en su uniforme, en sus herramientas de trabajo, este protocolo para saber cómo tratar a las mujeres. Esta situación no se repite en esta administración y bueno, pues las mismas consejeras del Instituto, recordando que es una pará municipal, se dan cuenta de esta situación y han decidido, según lo que sabemos oficialmente, por las mismas consejeras, no permanecer o no ratificar su cargo en esta administración. En marzo, en este mes, ya se tenía que haber dado el nuevo consejo y a pesar de que hubo una invitación por parte del alcalde Héctor López Antillana a que permanecieran y siguieran trabajando, pues la falta de condiciones, la falta de apoyo... ¿Cuántas consejeras están tomando esta decisión? Banea, disculpe que te interrumpa. ¿Perdón? ¿Cuántas consejeras están tomando esta decisión de ya no continuar? Según lo que sabemos, extraoficialmente son todas. Cuando se hizo la primera invitación de que se quedaran a trabajar en este gobierno, dijeron que se iban a quedar todas, que la condición era que el mismo equipo que estuvo trabajando en los tres años anteriores permaneciera, incluyendo a todas las participantes dentro del consejo, como del mismo instituto. Sin embargo, pues parece ser que en la última reunión que se estuvieron con el alcalde, todas decidieron ya no seguir, están esperando a que se haga este cambio de consejo justamente para que se cambie todo. Cuando me refiero a todo, incluso podría ser a la misma directora, Graciela Nieto. Y es que también lo que han dicho ellas es que hubo una intención de cambiar o de incluir al DIF en el edificio del Instituto de la Mujer. Es decir, que no nada más fuera el instituto donde van estas víctimas de violencia, sino que el DIF pudiera tomar espacios en esta ciudad, que no está hecho para eso. Déjame recordarte que cuando ocurrió la agresión sexual de dos policías a dos jóvenes menores de edad, hace una semana, el alcalde, en la primera reacción que tuvo, un par de días después, dijo que se había mandado a los expertos del DIF o que se iba a mandar a los expertos del DIF. No habló nunca del Instituto de la Mujer. Entonces, parece que hay un cambio de óptica de nuevo en el PAN, de ver este tema en forma un poco asistencialista, y no dándole el espacio al nuevo marco legal de atención a víctimas y de la ley para evitar la violencia, para erradicar la violencia. Exactamente, justamente eso fue lo que llamó la atención, que el Instituto de la Mujer no fue incluido, no se les llamó para atender a estas jovencitas, a esta niña y a esta jovencita, en este caso de violencia sexual por parte de elementos de la policía, y bueno, poco a poco el Instituto de la Mujer se va haciendo a un lado, pareciera que es la intención, incluso en las reuniones de gabinete que se llevan a cabo los lunes, se ha visto a directores de paramunicipales y no se encuentra la directora Graciela Nieto, según nos dicen, porque no se ha invitado, además les están girando oficios de manera un tanto despectiva, y bueno, pues esto ha obligado a que las consejeras digan que no quieren continuar durante esta administración. Esta ya es una decisión tomada, ya se hizo pública, ¿quién preside ahorita el consejo? Porque estaba Virginia Magaña, pero ella pide licencia para ser candidata. Así es, no nos proporcionaron los nombres de quiénes son las que están en este momento en el consejo, pero en este mes era cuando tenía que cambiar, y pues al parecer todas son las que se han sumado a decir que no, no es una decisión que se haya hecho pública, todo esto que estamos comentando del consejo, de esta última reunión que tuvieron, pues se ha hablado de manera extraoficial por gente muy cercana al consejo, que evidentemente pues no quiere dar a conocer los detalles de estas reuniones y mucho menos sus nombres porque en ese tanto el consejo como el instituto. Sin embargo, es una fuente bastante... Aquí está conmigo Kenia Velazquez, que no sé si quieres intervenir. ¿Qué tal, Kenia? Hola, pues sí, fíjate que justamente la conversación que tuve con las diputadas, ellas dicen, a ver, el municipio es la primera instancia a la que recurren las víctimas y no están capacitados y nadie les está exigiendo a los municipios que se atienda debidamente a estas personas, que se capaciten, que tengan los protocolos, a ver, si a lo mejor nos ponemos a revisar, muy pocos los tienen. Entonces, bueno, aquí vemos una falla... Un retroceso, porque aquí había un avance de alguna manera, ¿no? Y Betty Manrique y Malú Michar, por ejemplo, ellas coinciden en que, ¿de qué sirve? ¿Puedes poner una mujer muy preparada, todo lo que quieras, con todas las ganas para hacer cosas en el Instituto de la Mujer? Pero si no se le incluye en las políticas tomadas de manera transversal, pues... Solo estará de adorno. De adorno, sí. Y creo que es a lo que se resiste este consejo. Vania, vamos a seguir este caso porque me parece pues otra vez representativo de lo que está ocurriendo en esta transición en el municipio de León. Claro que sí, vamos a dar seguimiento sobre todo con las regidoras quienes tampoco están sumándose a este tema de la equidad de género. Porque forman parte de una regidora o dos del consejo, ¿no? Sí, de hecho son tres las regidoras que forman parte de este consejo y también el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras y José Luis Manrique por parte de Acción Nacional. Entonces, pues vamos a dar seguimiento a ver qué es lo que está ocurriendo con el Instituto de la Mujer y cuáles son las propuestas porque una de las propuestas era dar zumba ahí en el instituto. Clases de zumba en el Instituto de la Mujer. como si las víctimas necesitan ir a bailar un ratito pues para olvidar un poco los problemas que tienen. Así van a celebrar el Día Internacional de la Mujer mañana. Manía, muchas gracias. Más tarde platicamos. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Cómo ves? Pues terrible. Es otra muestra. Por si algo le faltará a la administración de Héctor López Santillana. Hay otros, bueno, consejos que necesitan una sacudidita. Vamos a una pausa después de haberle comentado ya y hablado sobre nuestra nota principal. Le repito, le reitero, le invitamos a leer este reportaje hoy en nuestra página de Zona Franca. Gracias.